Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros en este rato para compartir una nueva conferencia web de CUP. Lo primero que me gustaría es confirmar, por favor, a través del chat que me están escuchando adecuadamente y basta aunque me pongan si me están escuchando o no. Perfecto, pues si ya uno de ustedes me lo dice, suficiente para poder dar por sentado que todos me están escuchando. Fenomenal, me alegro muchísimo. Bueno, pues vamos a abordar en esta sesión el día a día de la empresa. El día a día de la empresa se puede abordar de muchísimas maneras, se puede analizar desde un punto de vista de cómo se consigue financiación para las actividades, se puede analizar desde el punto de vista de los recursos humanos necesarios para poder trabajar, se puede regular o se puede analizar desde el punto de vista de las relaciones que tenemos con proveedores, clientes, etcétera. Como no es una sesión muy larga y tiene que ser una sesión eminentemente interesante, práctica y útil. A mí se me ha ocurrido que esta sesión la hagamos sobre qué hacer para que la empresa funcione, qué son las medidas que tenemos que adoptar para que la empresa crezca y para eso me he querido basar en las ideas que al respecto ha manejado prácticamente como si fuera un mantra un gran emprendedor como fue Steve Jobs, que como saben todos ustedes falleció hace unos años. Bueno, pues vamos a basarnos precisamente en el pensamiento de esta persona que ha repetido, ya digo, como un mantra a lo largo del tiempo para ir viendo cómo tiene una empresa que funcionar adecuadamente para que ese día a día sea productivo, sea un día a día útil y sea un día a día que haga que la empresa vaya floreciendo. Pensemos en una cosa de la biografía de Steve Jobs y es que, y voy a empezar contando esta anécdota, Steve Jobs crea nada menos que Apple junto con una serie de socios, concretamente con otro Steve, que era Steve Bosniak. Una vez Steve Jobs promociona un director general que va a ser el responsable de la venta dentro de la compañía, Steve Jobs es despedido de Apple. Pocos años después de su creación, pocos años después de que Apple haya arrancado y fuera ya una empresa absolutamente pionera, resulta que su creador es despedido o al menos uno de los dos socios principales. No nos engañemos, Apple empezó en un garaje igual que Microsoft. Bueno, pues en este sentido, en este sentido, aquí había dos posibilidades, que era o venirnos abajo, Steve Jobs pudo venirse abajo o continuar emprendiendo. Steve Jobs optó por la segunda opción. Es muy duro que una persona que crea su propia empresa y que crea una empresa de éxito y que crea unos productos que tienen una gran demanda en el mercado, pues se le aparte de lo que es su criatura, de lo que es su desarrollo. Bueno, pues en este caso concreto, en este caso concreto, lejos de venirse abajo y de dejar de trabajar o irse a trabajar a una empresa privada o vivir de las rentas, porque ya tenía dinero suficiente para vivir de las rentas, interviene en dos proyectos empresariales nuevos. Uno, seguramente lo conocen todos ustedes, es Pixar, ¿vale? Y crean la primera película animada a través de ordenador que se hace nunca, que es Toy Story. Bien, Pixar es una creación de esta persona y también, y también crea una empresa que se llama Next y esa empresa se dedica, busca un nicho de mercado donde no estén Microsoft y Apple fagocitándolo todo y consigue encontrar ese nicho de mercado. De tal forma que Next es comprada posteriormente por Apple y cuando Apple compra Next, vuelve a Apple, Steve Jobs, y en seis meses vuelve a dirigir la compañía. Bien, pensemos que cuando regresa Steve Jobs a Apple, en esta segunda aventura, Apple está técnicamente a escasas semanas de entrar en quiebra técnica. Y en cuestión de meses, Steve Jobs consigue, con nuevos planteamientos empresariales, porque tardó muy poquito en volver a dirigirla, consigue no solo sacarla de esa situación de quiebra técnica, sino convertirla en la empresa más fuerte dentro, o una de las empresas más fuertes dentro del tejido empresarial estadounidense. En este sentido, está claro dos capacidades que hay que tener con la empresa. Una es la capacidad de asumir el riesgo y de asumir que no todo tiene por qué ir siempre necesariamente bien. Y segunda es la capacidad de reinventarnos, la capacidad de poder reorientar negocios, la capacidad de poder reconducir situaciones que no están yendo bien, para que podamos dar una salida a situaciones que son problemáticas. Pues eso es precisamente lo que a mí me gustaría, partiendo de esta historia que acabo de contar, de este personaje, lo que a mí me gustaría contar hoy. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar, por lo tanto, y vamos a hablar de esta persona que entre los años 55 y 2011, pues partiendo de unos orígenes muy humildes y con mucha dificultad, consigue llegar a ser una de las personas no solo más ricas del mundo, sino además una de las personas que más ideas de cara a la gestión empresarial ha desarrollado. Vamos a hablar un poquito de algunas de sus ideas. He cogido en concreto 10 ideas que se extraen de muchas de sus intervenciones, pero en concreto que plasma en una intervención que tiene en la Universidad de Stanford en el año 2005 en una ceremonia de graduación. Se están graduando los alumnos y Steve Jobs les da un discurso. Un discurso que dura 15 minutos y en 15 minutos da ideas de una riqueza tremenda, basándose en tres experiencias personales. Él cuenta tres historias que le han sucedido a él, tres historias de su vida, y al hilo de ahí extrae o se extraen 10 ideas que son los llamados 10 mandamientos para los emprendedores. No sé si alguno de ustedes conoce este discurso. En esta dirección que yo les pongo aquí lo pueden ver, lo pueden ver, es subtitulado al español por si no saben inglés y es sumamente edificante. Vamos a trabajar sobre el contenido de este discurso extrayendo esas 10 grandes sugerencias que nos da esta persona. La primera es fundamental, hacer lo que te apasiona. ¿Vale? Steve Jobs en su currículum tiene que estaba estudiando en una universidad además muy cara, ya digo que venía de unos orígenes humildes, en una universidad muy cara, estaba estudiando ingeniería. Y llegó un momento en el que se planteó, la ingeniería no me gusta, la ingeniería no me divierte. ¿Voy a pasarme toda mi vida trabajando en algo que no me apasiona? ¿Y dejó la universidad? Hombre, evidentemente yo desde aquí, y más como docente, no voy a recomendar que nadie deje la universidad. Faltaría más, ¿no? Pero sí que voy a decir que dentro de esta forma de entender la cuestión, muchas veces, muchas veces estamos atados a trabajos, a profesiones que nos tienen absolutamente consumidos, que nos tienen absolutamente encadenados, que no nos hacen felices, que nos incordian, que son una única forma de ganar dinero, pero que no nos motivan en absoluto. En este sentido, el propio Steve Jobs cuenta una anécdota, ¿no? Y es que alguien le enseñó que todos los días pueden ser el último día de tu vida. Y claro, dice, si todos los días pueden ser el último día de tu vida, si tú te levantas por las mañanas y dices, hoy puede ser el último día de mi vida, algún día vas a acertar, antes o después, ¿no? Porque algo que no podemos negar es que antes o después vamos a pasar todos por ahí. Y él decía, bueno, pues entonces yo lo trasladé a una visión personal. Y me levantaba por la mañana, me miraba al espejo y decía, oye, si hoy fuera tu último día, ¿lo querrías pasar haciendo lo que vas a hacer hoy en el trabajo? Y decía, sí, pasan varios días. Y yo durante varios días a esa pregunta al respondo que no, es que me estoy equivocando. Hombre, puede que un día digas que no, pero si todos los días estás diciendo no, mal asunto, muy mal asunto. Y entonces es el momento en el plantearte que hay que buscar algo que te apasione. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que digas, me lanzo a la piscina, me lanzo a la piscina, monto mi empresa, esa en la que nos vamos a sumergir en su día a día, y la cosa me va bien. Fenomenal. Estás haciendo lo que te apasiona y encima te funciona bien. No pierdas nunca la pasión, no pierdas nunca la ilusión. Sigue sintiendo esa pasión. Busca motivos para que te siga apasionando tu trabajo, porque eso es lo que te va a hacer que te funcione bien. Pero imaginemos que no funciona bien. Imaginemos que en un momento dado, esa aventura que hemos emprendido, no sale todo lo bien que nosotros quisiéramos. Que fracasamos, usemos la palabra sin miedo, vamos a perder miedo a fracasar. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que tengamos que buscar otro trabajo igual que el que teníamos, incómodo, mal pagado, que nos aburre, que nos dé posibilidad de pagar las facturas mientras seguimos buscando una alternativa para volver a intentarlo. Ese es el espíritu. Esa es la situación en la que este hombre afrontó el problema o la forma en la que afrontó el problema cuando se encontró con que era despedido de Apple. Fijaros, eso es un golpe muy duro. Bueno, pues en este sentido, él siguió buscando su pasión y dijo, vale, ¿cuál es el nicho? Ya no estoy en Apple. ¿Qué puedo hacer? ¿Aplicar lo que sé a hacer dibujos animados? Hagámoslo, vamos a ser los pioneros, vamos a ser los primeros. Reconduce lo que sabes hacer. ¿Vale? Esa sería la primera de estas lecciones o de estas ideas que Steve Jobs nos deja en ese discurso. La segunda es, oye, una vez has tomado esa decisión, la intuición es importante. Es decir, haz lo que tú te apasiona y no busques el argumento de eso me va a dar dinero o no me va a dar dinero. Yo recuerdo cuando yo estaba eligiendo, hace ya muchos años, qué carrera estudiar, qué estudios hacer. Había terminado el colegio, iba a entrar en la universidad y a mí me daban consejos, claro. Te aconsejaba a todo el mundo, tu tía, tu primo, el cuñado, tus padres, tus hermanos. Y muchos te decían, no, hombre, ¿cómo vas a estudiar eso si ahí no hay salidas, si no vas a poder trabajar en eso? Oye, es que a mí me gusta mucho la historia del arte. Bueno, pero es que la historia del arte, pero si eso no da dinero. Bueno, pero si a mí me apasiona, prefiero ser alguien que estudia la historia del arte. Y luego, dentro de unos años, seguro que yo he conseguido encontrar la forma de que lo que yo he hecho con la historia del arte me proporciona un rendimiento económico. Daré clases, montaré una galería, me dedicaré al comercio, pintaré y venderé mis cuadros. No lo sé. Pero seguro que si a mí me apasiona, yo encontraré la forma de que mi vida profesional esté encaminada dentro de eso que a mí me gusta. Y ese emprendimiento lo podré mantener por vía de mi ingenio. Es decir, voy a contar el ejemplo, ¿no? Y basándome en la experiencia que narra Steve Jobs precisamente en ese discurso que os he contado. Cuando deja la universidad, entonces decide que va a hacer lo que a él le atrae. ¿A mí esto me atrae? Lo hago. ¿A mí esto no me atrae? No lo hago. ¿Voy a estudiar carreras organizadas y regladas? No, porque no me interesan. Pero a lo mejor esta asignatura, sí, pues me matriculo de esta asignatura. Pero si así no vas a tener título, ¿y qué? Pero voy a aprender esa asignatura. Bueno, la cuestión es que él buscó una cosa que le llamó mucho la atención, que era tipografía. Dijo, claro, en aquellos tiempos había máquinas de escribir. Porque cuando yo dejó la universidad no existían los ordenadores personales. Entonces nadie se planteaba los tipos de letra que hay ahora. Yo entré en tipografía y me gustaban los tipos de letra y me enseñaron las características de la Sam Serif y las características de la Courier y de la Times New Roman. Me explicaron cosas como los espacios que tiene que haber entre los distintos caracteres. Yo no pensaba darle ninguna utilidad. Pero cuando diez años después nos juntamos a construir el Mac, a mí me vino a la cabeza todo aquello que había estudiado. Y enriquecimos nuestro software de edición con esas ricas y bonitas tipografías que yo había aprendido. Dice, seguramente si a mí no se me hubiera ocurrido meterme a estudiar esas tipografías, ahora los ordenadores no tendrían ese recurso de poner y elegir el tipo de letra tan bonito que nos gusta en cada caso. Porque eso tampoco se le había ocurrido a Microsoft. Porque Microsoft en eso nos copió a nosotros. Lo decía con cierta sorna, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, tú preocúpate de estudiar, de aprender lo que tú quieres. Y una vez has estudiado lo que tú quieres, has creado unos nodos de conocimiento en tu cerebro que poco a poco irán generando conexiones entre ellos. Por lo tanto, antes o después los vas a utilizar. Pues que esos estudios te apasionen, ¿no? Por lo tanto, él lo que nos dice es, puede haber y dentro de nuestra formación sigamos nuestra intuición. No hagamos lo arreglado necesariamente. A lo mejor hagamos las cosas solo por interés, no pensando en su utilidad. Y a partir de ahí, actuemos y verás como antes o después eso nos va a dar rendimientos. ¿Vale? Entonces, mi consejo aquí, como podéis ver, os pongo en color azul un poco lo que son las cuestiones que podemos extraer de la conferencia y luego una opinión y una reflexión personal, un consejo, si me permitís, en color negro. El consejo es, haced lo que os gusta. No importa si de momento no le encontráis sentido. Es más, yo os diré una cosa. Las estudios, las cosas que os gustan, si son artísticas tienen un sentido fantástico incluso para el mundo de los negocios porque nos desarrollan la imaginación, porque nos desarrollan la creatividad. Por lo tanto, oye, es que a mí me gusta, quiero ahora, aunque me pilla ya mayor, aprender a tocar el clarinete. ¿Por qué? ¿Vas a vivir del clarinete? No, pero me apetece. Hazlo. De ahí no pueden salir más que cosas buenas. Hombre, también puede pasar que te compres el clarinete, no lo uses porque resulta que no lo sabes tocar o te aburre o no sé qué y hayas perdido el dinero de la compra del clarinete. Pero a eso limitamos el riesgo. No parece que en principio por tocar el clarinete pueda haber más daños. ¿Vale? Hombre, podría suceder que alguien en vuestra casa, harto de oír, que eso no suena bien el clarinete, lo tire por la ventana y lesione a alguien que pasa por la calle. Pero vamos a pensar que eso no va a suceder, ¿no? Por lo tanto, seguid vuestra intuición. ¿De acuerdo? Eso es clave, clave en el mundo del emprendimiento. Y en la empresa os va a dar enormes retos. Como tercer punto de los que podemos hablar es, este ya es más de poner el pie en el suelo, de pisar la tierra. Es investigar, observar y aprender. Mirad, lo primero que se hace en una empresa es conocer el sector. Os decía en una videoconferencia anterior, no sé si habéis podido participar o las habéis podido ver. Yo comentaba que no entremos nunca en sectores que no conocemos. ¿Vale? Es fundamental conocer el sector, pero si entramos en un sector que no conocemos, nos van a expulsar de él. Prácticamente estamos condenados al fracaso. Hay que entrar conociendo el sector. No necesariamente nosotros, a lo mejor nuestros socios, pero tenemos que entrar en un sector que dominemos y que conozcamos. Por lo tanto, hay que aprender muy bien dónde nos queremos mover. Luego tenemos que estudiar a la competencia. Vamos a ver, Steve Jobs hay uno. Personas normales como nosotros, y me pongo a la cabeza del grupo, somos la gran mayoría. Nosotros podemos innovar, pero si nosotros innovamos, podemos equivocarnos con mucha facilidad. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es mirar qué es lo que hacen los que están bien posicionados y consiguen vender, y consiguen que su producto funcione, y consiguen que su servicio funcione, estudiarlo bien, ver en qué son fuertes, ver en qué no son tan fuertes, ver en qué medida nosotros podemos utilizar sus técnicas, ver en qué medida nosotros podemos aplicar lo que ellos saben del mercado y usémoslo. No estoy hablando, lógicamente, de secretos industriales ni de nada parecido. Estoy hablando simplemente de conocer la competencia y saber qué hacen bien para hacerlo nosotros también. Pues oye, ellos consiguen tener unos canales de venta estupendos, pues ¿por qué no los vamos a abrir nosotros? Es que ellos han conseguido un acuerdo favorable con tales proveedores que les facilitan los costes. Perfecto, vamos a tratar de negociar nosotros con otros proveedores en unas condiciones parecidas o un sistema parecido. Es decir, el conocimiento de todo aquello que está funcionando nos va a ayudar a mejorar nosotros también. También nos va a dar un conocimiento del mercado en el que nos vamos a mover, porque eso nos va a permitir acercarnos a cómo funciona la clientela, cómo funcionan los proveedores, cómo funciona y cuando sepamos cómo funcionan podremos tomar las mejores decisiones para poder emplearlas en nuestro beneficio. Lógicamente, si nosotros sabemos lo que quieren los consumidores se lo podremos dar o incluso podremos encontrar necesidades insatisfechas que nosotros podemos cubrir. Bien, por lo tanto, por lo tanto, una cuestión esencial es estar en contacto permanente con el cliente. Hay una frase de Steve Jobs en ese documento. Puedes preguntarle a los clientes qué es lo que quieren y después intentar dárselo para cuando lo tengas construido ellos ya van a querer algo nuevo. Es decir, siempre vas a tener que crecer, siempre vas a tener que intentar adelantarte al cliente, siempre vas a tener que encontrar su necesidad a veces antes de que él la detecte. Y en este sentido, y en este sentido, tenemos por ejemplo, tenemos por ejemplo, el ejemplo del iPad. El iPad ya se podía haber desarrollado técnicamente mucho antes de que verdaderamente se desarrollase. Nadie demandaba un iPad. Todos conocíamos el iPhone y todos conocíamos los ordenadores. ya existían ordenadores de sobremesa, pero también ordenadores portátiles que se movían muy bien. ¿Para qué hacía falta un iPad? Pues encontró el nicho de mercado, le encontró una utilidad, le encontró una portabilidad que no tenían otras aplicaciones, que no tenían otros sistemas, como por ejemplo los ordenadores portátiles. Le encontró una autonomía de batería mayor, le encontró un uso más lúdico. y de repente con eso convence al mercado. Y hoy es imposible encontrar una casa donde no existan iPads o tablets de otras marcas, pero eso existe porque este señor encontró esa necesidad. La gente no demandaba y él encontró esa necesidad insatisfecha que todavía no era demandada. ¿Vale? Entonces, eso nace de la investigación, de la observación y del aprendizaje. continúo. ¿Y de quién nos rodeamos? Hay que rodearse siempre de los mejores. Siempre de los mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos a emprender muchas veces tenemos una idea, pero para llevarla a cabo nos faltan medios. Y no estoy hablando de medios económicos, estoy hablando de medios humanos. ¿No? Es decir, yo quiero montar una empresa que se dedique a lo que sea. Prestar un servicio. Pero si yo me dedico a prestar el servicio, ¿quién se ocupa de vender? ¿Quién se ocupa de hacer unos canales de venta o de crear o de mover o de dinamizar unos canales de venta? ¿Quién se ocupa de los aspectos tecnológicos que puede necesitar el desarrollo de mi idea? Me tengo que rodear de gente capaz. Me tengo que rodear de gente que sepa, que sepa tanto de las cuestiones que yo necesito para que mi idea pueda distribuirse en el mercado, pueda ser conocida, distribuida y tenga calidad. No perdamos nunca de vista ese horizonte, luego insistiré en ello. Sino que, además, nos deje a nosotros el tiempo y la capacidad para poder hacer bien nuestro trabajo. No podemos ni debemos aparcarlo todo. Pero ojo que aquí surge un problema y no es pequeño. Bueno, vale, pues yo necesito quien me ayude. Pues voy a coger a mi cuñado que ahora mismo tiene un trabajo que no le gusta y él sabe de estas cosas del marketing. Y ya empezamos. Consejo, que sean los mejores. Evitemos, evitemos familia y amigos. De ahí no puede salir nada más que problemas que rompan familias y amistades. Experiencia muchísima como consultor. De estas os puedo contar todas las que se os ocurran. No conviene en estas acciones de emprendimiento en las cuales se establecen relaciones tan cercanas juntar ese tipo de cosas. El ejemplo nos lo pone el mismo Steve Jobs. En su propia empresa lo echan su propia gente. Y si contratáis a vuestro cuñado y resulta que a las tres semanas veis que no hace bien su trabajo y lo tenéis que despedir. ¿Qué tenéis? ¿Un problema con 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 vuestra hermana? Porque estáis despidiendo a su marido del negocio? Cuidado con ese tipo de cosas. Solo traen problemas. Familia y amigos evitadlos. Y que cuando cojáis a alguien estén plenamente cualificados para trabajar. A lo mejor no se les puede contratar y pagar un sueldo que eso cuesta dinero. Y el sueldo y los trabajadores tienen que estar controlados. A lo mejor hay que hacer los socios. Hagamos los socios. Hagámos los compañeros de viaje. Que sean nuestros partners. Perfecto. Ya repartiremos el pastel. Tiene que haber pastel para todos. Pero siempre buenos profesionales. En este sentido son buenas las asociaciones de carácter estratégico. Buscar personas que dominen aspectos tecnológicos aspectos de marketing aspectos de ventas siempre muy orientados al mercado en el que estemos operando. El quinto punto es que esto implica la asunción de riesgos. ¿Vale? Antes hemos hablado de una cuestión que es el que hay que avanzar y hay que tomar iniciativas aunque a veces no sepamos muy bien para qué nos van a servir en un futuro inmediato sino que vamos a tener que esperar a un futuro más largo para saber rentabilizarlo. Eso es por ejemplo lo que pasó con Twitter y mirad lo que es Twitter. Y Twitter al principio no tenía una utilidad definida. No se sabía cómo se iba a rentabilizar. Sistemas de compresión de archivos nacen y no se sabe muy bien para qué y de repente se encuentra para qué se van a comprimir archivos. Fíjate lo que puede pasarse aquí para intercambios en redes para movimiento de datos para bien en este sentido en este sentido este riesgo lo materializaba Steve Jobs en una frase que decía que a él no le importaba ser el hombre más rico en el cementerio aunque lo era pero vale no le importaba a lo mejor a mí si lo fuera tampoco me importaba nada lo que él quería era irse a la cama por la noche diciendo que ha hecho algo maravilloso que eso es lo que él quería eso es lo que a él le importaba bien compartiendo esto eso implica que eso supone arriesgar ¿por qué? porque estamos anteponiendo esa idea inicialmente al dinero aunque obviamente todos trabajamos como es lógico por dinero por lo tanto por lo tanto con independencia y aquí es el consejo que os daba de que cuando creamos un negocio lo creamos para ganar dinero y obviamente hay que buscar que ese negocio sea económicamente rentable porque si no fracasa y no sale adelante eso se puede también reconducir vía reducciones de gastos vía ya veremos lo que hay que hacer lo que hay que hacer siempre es que ese negocio mantenga un mínimo para poder sobrevivir que nos esté dando algo una cosa muy desmotivadora es trabajar y no ganar dinero ¿vale? y eso le ha pasado a muchísima gente que ha sido emprendedor y que se encuentra que durante un año está trabajando sin meter dinero en casa eso es la muerte del negocio segura hay que ganar dinero pero siempre dentro de eso que nos permite ser rentables a la vez que mantenemos esa ilusión por lo que estamos haciendo a la vez que encontramos esa idea motivadora que es la que nos está guiando en cuanto a la sexta idea es importante hay que ser seductor una de las cosas que a Steve Jobs le gustaba mucho y hacía muy bien era hablar fenomenal era tengo un amigo que a este tipo de personas las llama encantadores de serpientes ¿no? era una persona que tenía una capacidad de seducción enorme con la palabra te enamoraba cuando te decía las cosas te hacía ir donde él quería tú ibas ¿vale? entonces él esto lo hacía tanto con sus empleados como con sus socios y él lo sostiene como una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra empresa y nos pone el ejemplo y dice si yo cojo a mis trabajadores y les digo que les pago por horas extras no consigo que durante tres años esté toda la plantilla de Apple diseñando el Mac 1 sin embargo conseguí que estuvieran trabajando 90 horas semanales durante tres años seguidos porque creían en el proyecto porque los consiguió seducir y en ese sentido hay que ser líderes y ese liderazgo hay que saber transmitirlo para implicar en el proyecto a todos los que estamos ahí metidos si a la gente nos limitamos a pagarle un salario aunque sea muy bueno no vamos a sacar el máximo de ellos hay que conseguir que crean en lo que están haciendo porque el trabajador que cree es mucho más productivo es mucho más rentable y es mucho más fiable por lo tanto cuando hablamos de seducir a socios y trabajadores tened en cuenta que siempre es mejor el entusiasmo que la mera retribución que es importante ojo que la gente trabaja para ganar dinero y además que quieren estar bien pagados sobre todo se hacen buenos esfuerzos pero solo el dinero no hace falta algo más y esa es la seducción de la que nos estaba hablando Steve Jobs en este momento la séptima es mantener una plantilla reducida si de entrada hemos hablado de que hay que rodearse de los mejores pero no muchos os cuento una anécdota que siempre contaba Steve Jobs dice yo es que tenía en mi empresa 100 personas si tenía que contratar a una más despedía a otra pero como máximo 100 y le preguntaban hombre ¿y eso por qué? porque solo me puedo acordar de 100 nombres vale es la forma de él de decir yo estaba controlando los costes porque si yo disparo los costes antes de tener asentado el producto antes de tener asentada la empresa voy a la ruina hay que reducir costes hay que ser capaces de estar muy bien rodeado de los mejores pero sin que eso me suponga asumir unos costes que no tengo ingresos para mantener en consecuencia en consecuencia yo tengo poca gente eso tiene además una ventaja tiene una desventaja que es que lógicamente si yo no tengo mucho recurso humano pues también tengo mucha menos capacidad de producción pero luego tengo poco equipo humano pero me trabajan 90 horas por semana que les pago claro pero están muy involucrados ¿por qué? por la seducción de la que hemos hablado antes ¿vale? y en este sentido y en este sentido no desarrolla Apple una plantilla amplia hasta que ha crecido lo suficiente para mantenerla mientras está en fase de creación la plantilla es pequeña por lo tanto otro consejo es que durante ese primer año de vida que tiene la empresa el equipo tiene que ser un equipo de mínimos tiene que ir sacando adelante el proyecto ningún proyecto nace perfecto arranquémoslo no nos paremos y poco a poco vayamos creciendo vayamos mejorando y cuando vayamos mejorando y vaya creciendo la empresa y tenga más recursos entonces crezcamos en nuestra plantilla pero siempre que el crecimiento de personal vaya por detrás del crecimiento económico porque si no el crecimiento de personal puede lastrar el crecimiento económico generará costes adicionales el producto será más caro se desarrollará más tarde y encima yo tendré unas obligaciones de pago que no podré atender el octavo y antepenúltimo es el de la calidad y decía la calidad es tiene que ser casi una cuestión de fe la calidad es fundamental hay una anécdota que yo no he encontrado quien me la confirme pero que ha circulado desde que salió el primer iphone no el primer ipod en vísperas del lanzamiento del primer ipod dice esa leyenda urbana que tuvo a todos los empleados trabajando cambiando las clavijas de los conectores de los auriculares porque decía cuando metía los auriculares decía Steve Jobs no hacían el ruido que tenían que hacer tenían que hacer un clic y no hacían el clic que tenían que hacer estas no me gustan estas salidas de auriculares hay que cambiarlas todas esta noche que mañana sale a las 6 de la mañana ya está haciendo gente cola para comprarlo así que a currar bien esta obsesión por la calidad evidentemente se ha trasladado a sus productos durante toda su vida de hecho Apple es una empresa que ha funcionado siempre basándose en una estrategia de diferenciación diferenciación que implica calidad nunca ha pretendido jugar con costes bajos ha pretendido diferenciar sus productos de otra manera y por lo tanto basándose en criterios estéticos de exclusividad etcétera etcétera por lo tanto una de las cuestiones que él sostiene es que cualquier empresa que quiere sobrevivir durante el primer año no puede no puede dejar voy sacando las cosas como puedo y que las cosas vayan saliendo no es preferible que crezcas menos que hagas menos pero lo hagas muy bien porque eso es lo que te va a permitir en el futuro crecer si tú vas atropellado vas haciendo las cosas pero no te detienes en conseguir la máxima calidad posible entonces es cuando las cosas es difícil que te salgan ¿vale? entonces el consejo que os doy aquí es ¿eso implica que desde el primer momento yo tengo que sacar la perfección? no no ninguna empresa lo hace es decir cuando por ejemplo os pongo otra empresa de grandes emprendedores ¿no? Facebook cuando sale pues sale con determinadas prestaciones no sale perfecta no sale muy bien tiene poca plantilla ha incurrido en pocos costes y a medida que va creciendo va desarrollándose va mejorando pero siempre con esa búsqueda de la calidad que podemos contar en todo este tipo de empresas ¿no? por lo tanto por lo tanto a la primera no lo vamos a conseguir pero vamos a ir poco a poco tendiendo a y dentro de nuestras posibilidades siempre la búsqueda de la mayor calidad posible la novena y penúltima nos habla de que tenemos que aprender del fracaso y aquí viene lo que os he contado al principio ¿no? una persona que es despedida de su propia empresa ha fracasado es que el fracaso es parte de la vida es que hay una posibilidad muy alta de que una empresa nueva una empresa de emprendimiento fracase y ahí pueden pasar dos cosas o que nos hundamos y digamos venga mira me voy a trabajar para otro y en en el rato que esté trabajando allí pues mira gano un dinero y luego salgo y soy un desgraciado el resto de mi vida pero tengo un sueldo y pago mi factura bien en ese sentido en ese sentido esa sería una forma de afrontarla errónea porque nos va a tener permanentemente insatisfechos en el momento en que alguien crea la empresa y durante ese primer año fracasa a lo mejor tiene que recurrir a mantenerse trabajando para otro temporalmente pero tiene que tener en mente cómo aprender de sus errores para volver a intentar ¿vale? pero aquí forma parte del juego ese aprendizaje de los errores lo que no podemos hacer es repetir los mismos errores si hemos fracasado es porque no hemos hecho las cosas bien probablemente analicemoslas hagamos un buen análisis de la situación y veamos en qué nos hemos equivocado para no repetir ese error veamos qué ha hecho quien no ha fracasado y tratemos de imitarlo porque está claro que si uno fracasa y otro no es por algo conceptos como la suerte y tal eso no existe hay razones concretas y objetivas que justifican que yo vaya mal y tú vayas bien vamos a ver cuáles son y vamos a arreglar las que hayamos hecho mal y vamos a potenciar las que estábamos haciendo bien por lo tanto aprendizaje de los errores comprender además que el fracaso forma parte de la propia evolución humana y que una empresa puede pasar por fases en baches y puede incluso tener que cerrar pero eso no impide que no se vuelva a poder abrir el verdadero emprendedor eso no le frena y estamos hablando de una persona que evidentemente es una entre muchos millones pero es que sale de Apple y crea Pixar y crea Next que al final es una empresa que el propio Apple la compra porque ve que le está comiendo terreno es decir estamos hablando de unas personas que son capaces de llegar a esto a lo mejor nosotros en menor escala pero tenemos que ser perfectamente capaces también de entender el mensaje que nos está lanzando y por último y por último hay una frase muy famosa de Steve Jobs que dice ¿quieres perder el resto de tu vida vendiendo agua con azúcar o quieres una oportunidad para cambiar? ¿cuándo cambiamos? si a nosotros en un momento dado queremos tomar una decisión de emprendimiento ¿cuándo es el momento de tomarla? el momento es ya ahora nunca vamos a encontrar ese momento en el que todo es perfecto para arrancar es que estoy esperando la coyuntura no no porque cuando esté esa coyuntura me dirás que hay otra coyuntura diferente eso es miedo a tomar la decisión eso es inseguridad eso es falta de motivación si estás motivado el momento del emprendimiento es ya es ahora es en este momento ¿qué puede pasar que fracasemos y quién tiene miedo al fracaso? hay que perderle miedo al fracaso si fracaso lo vuelvo a intentar cuenta para terminar de contar esto ¿no? cuenta Steve Jobs en ese discurso que dio en Stanford en el año 2005 en la Universidad de Stanford cuenta que él cuando era jovencito en los años 70 cuando estaba pues terminando sus estudios y demás había una especie de enciclopedia que iba saliendo o de texto que iba saliendo periódicamente y que los chavales coleccionaban que era una especie de pues eso de enciclopedia con conocimientos generales y tal bastante interesante en Estados Unidos y que llegó un momento en que dejó de publicarse y que el día que dejó de publicarse sacaron el último número que en su contraportada venía con una foto de una carretera de esas carreteras que se toman a primera hora de la mañana que se ve la carretera avanzar hasta el fondo con un paisaje muy bonito y que solamente se veía la carretera el paisaje y una frase que había al pie que decía continúa hambriento continúa loco y ese es precisamente el consejo que él daba a estos chavales que salían de la universidad continuad hambrientos no perdáis ese hambre no perdáis ese entusiasmo no perdáis esa motivación continuad locos continuad arriesgándoos continuad asumiendo el riesgo porque al final los compensa y esa es la idea en la que él basa su interesantísimo discurso como os digo lo podéis ver en el enlace que antes os y no quería terminar sin cortaros algunas frasecillas he estado seleccionando algunas ya que estamos viendo a Steve Jobs lo he puesto en muchas fotos para que nos quedemos con su cara a todos y hay algunas fíjate o fijaros en esta que hay en la esquina superior derecha si tú no trabajas por tus sueños alguien te contratará para que trabajes por los suyos bonita frase vale pues me contratará ganaré un dinero pero mis sueños se quedarán sin hacer se harán los del otro otra que tiene que ver también con lo que hemos hablado es esta que está en inglés abajo a la izquierda no dejes que el ruido que generan que las inconvenientes que te están poniendo las opiniones ajenas oculten tapen joroben esa voz interior que te está diciendo hazlo 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 así vale esa intuición de la que hablábamos antes tengámosla siempre presente también decía estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no existosos es la perseverancia no nos rindamos al fracaso no nos rindamos a la equivocación continuemos perseveremos insistamos más la innovación no es cuestión de dinero es cuestión de personas cuando nos rodeamos de los mejores si somos capaces de controlar esos costes el dinero llegará es básicamente lo que quiere decir y tres más bueno vamos a dejar la del café y vamos a ir a las otras dos cuando lanza el iPhone no hemos sido los primeros pero vamos a ser los mejores la calidad la apuesta por la calidad que estamos haciendo compensa sobradamente no haber llegado primeros a la meta ahora a ver quién nos para y un poco en la línea de algo que ya hemos comentado tu tiempo es limitado de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto no quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás sacallen tu propia voz interior y lo que es más importante ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición eso es fundamental dentro del emprendimiento eso es fundamental dentro de esta decisión de emprendimiento y dentro del mantenimiento de esta empresa emprendedora que estamos analizando y dicho esto simplemente durante los próximos 10 minutos cualquier duda que podáis tener me la podéis plantear en el chat que yo estaré encantado de si puedo y sé cómo ayudaros pues daros algunas soluciones espero que os haya parecido muy interesante el tema que a mí desde luego me parece que es una persona a la que hay que a la que hay que analizar con independencia de mayores o menores simpatías que pueda que pueda causarnos el personaje lo cierto es que tiene una trayectoria empresarial muy interesante que hay que conocer que hay que conocer en el momento en que queremos y somos emprendedores bueno lo dicho si hay dudas me las planteáis por favor en el chat que estaré encantado de comentarla charlar con vosotros veo que estáis escribiendo por eso no digo nada cuando salga ya contesto alguno mientras escribe Ángel Luis y Fernando ¿alguno de vosotros estuvisteis en alguna de las anteriores sesiones? ¿qué experiencia Ángel Luis? ¿qué experiencia Ángel Luis no pudiste estar en la anterior bueno pues yo creo que si llamas a a CUP te pones en contacto en el correo de CUP te pueden facilitar el enlace de la anterior para que puedas verla en diferido porque en este sentido cualquier cosa que necesitéis en CUP estamos encantadísimos de poder echaros una mano yo por ejemplo doy clases dentro de asignaturas como dirección estratégica como control de gestión y demás que son sumamente interesantes para el emprendimiento se aprende mucho y es enormemente útil cuando se tiene la decisión de crear una empresa ¿ser emprendedor en España significa ser autónomo por antonomasia? me refiero a nivel legislativo ¿cuáles son las opciones para que una persona quiera montar un negocio? lanzo la pregunta por lo que pasa que usted doctora en Derecho hablemos pues un poco de legislación muchas gracias pues hablemos de legislación vamos a ver en cuanto a qué se necesita para montar una empresa depende se puede montar una empresa individual o se puede montar una empresa social entonces si nosotros decidimos montar una empresa individual no tenemos demasiados trámites básicamente darnos de alta en Hacienda y en la seguridad social dentro del régimen especial de trabajadores autónomos es cierto ¿vale? que es un régimen que en el cual se cotiza y cada persona cotiza por su propia cuenta en el supuesto de que queramos constituir una sociedad depende del tipo de sociedad que queramos constituir las más habituales para poder desarrollar una actividad mercantil es la anónima y la limitada si se tiene poco capital o se requieren pocas necesidades de inversión o se quiere montar una empresa de tipo familiar lo normal es montar una sociedad de responsabilidad limitada la sociedad de responsabilidad limitada no tiene por qué haber más socios la puede constituir uno solo pero la ventaja que tiene respecto al empresario individual es que el empresario individual responde de cualquier deuda que contrae con su actividad con todos sus bienes mientras que en una sociedad por ejemplo limitada va a responder solo con la cifra que aporta la empresa por lo tanto asume menos riesgos económicos actúa bajo un paraguas que es la sociedad limitada lo que sucede es que en la sociedad limitada tiene que nombrar un administrador que normalmente va a ser él al desarrollar la actividad y también va a tener que pagar el régimen especial de trabajadores autónomos por lo tanto por lo tanto esos serían los pasos fundamentales en cuanto a qué hay que hacer pues en el caso de la sociedad que sería si es una persona física básicamente va y se da de alta en hacienda y se da de alta en la seguridad social y ya puede empezar a trabajar si es una persona jurídica una sociedad tiene que darse de alta en hacienda tiene que darse de alta en la seguridad social pero antes tiene que constituirla lo que implica otorgar una escritura de constitución con unos estatutos ante un notario público y luego inscribirla en el registro mercantil una vez hecho eso ya los otros trámites son muy parecidos es ir a la seguridad social y hacienda y conseguir un hay más pasos intermedios pero básicamente son los son los fundamentos te respondí Fernando a ver Ena cuando habrá una próxima sesión acerca de temas de la empresa la próxima es en el mes de diciembre pero no sé qué día ya no voy a ser yo el ponente y va a tratar sobre marketing en la página web de CUP tenéis la información si tenéis interés en que esta os la vamos a facilitar en diferido pero si tenéis alguno interés porque tenéis amigos que quieran participar o que quieran verla y queréis que se repita por mi parte no hay ningún problema se lo pedís a CUP escribís a CUP y le decís que me gustaría que se repitiera esta sesión en la que hablamos de Steve Jobs y sin ningún problema por mi parte la repetimos Ángel Luis a ver vamos a ir primero Fernando me pregunta algo y luego voy contigo Ángel Luis independientemente del tipo de negocio que recomiendo vamos a ver es que el tipo de negocio es determinante pero vamos a ver si me dices un negocio normal un negocio comercial la apertura de una empresa que va a prestar servicios o que va a vender pequeño producto una sociedad limitada es una opción relativamente barata es una opción relativamente cómoda y es una opción suficientemente segura con una buena gestión para llevar la actividad pero hay que pagar autónomos eso ya te lo adelanto porque vas a tener que nombrar un administrador y si la estás constituyendo tú vas a querer que el administrador ser tú vale puede ser una buena una buena forma de empezar yo te recomendaría ir por ahí pero no tengo datos tampoco para ser más preciso con más datos te podría decir Ángel eres arquitecto y te interesa el campo de la domótica y la gestión de energía estás haciendo cursos para iniciar tu empresa muy bien pues es muy importante es un tema muy bonito además el de la domótica y con muchas posibilidades futuras aunque ahora la vivienda perdón la vivienda en España no es precisamente su mejor época y es un campo bonito te registraste como persona física está bien pero piensa piensa que sobre todo si vas a comprar muchos materiales a crédito que esa responsabilidad por esa compra de materiales a crédito vas a tener que responder en el caso de que en el futuro no puedas con tu patrimonio entonces si el volumen de compras es pequeño no es mucho problema pero si el volumen de compras empieza a ser grande estás arriesgando tu economía familiar y ahí es cuando te tendrás que plantear la opción de ir a una sociedad limitada laboral te respondí yo te recomendaría que cursos para iniciar tu empresa mira es muy importante siempre la cuestión a veces nos olvidamos yo soy como ya os ha contado antes antes Fernando yo soy doctor en derecho mi campo es el jurídico aunque me dedico mucho a cuestiones relativas también a la consultoría y a la docencia pero 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 una de las cosas que en mi vida profesional a mí me parece que más me ha cambiado la forma de ver el mundo de la empresa desde un punto de vista de alguien que viene del mundo del derecho es que la empresa vive de lo que vende vale hay quien llega al extremo de hablar de departamentos de ingreso y de departamentos de gasto y dice no es que el abogado el contable tal son departamentos de gasto y los comerciales son los departamentos de ingreso bueno yo no llegaría a ese extremo porque todos participamos de todo pero sí que me parece muy necesario que cuando abrimos un proyecto empresarial podemos ser muy especialistas en este caso en arquitectura o en un proyecto de lo que sea yo soy muy especialista en maquetas de tren y entonces voy a montar una tienda de venta de miniaturas de trens en miniatura sí pero no nos olvidemos de una cuestión si dominamos mucho los trenes está muy bien pero hay que dominar al cliente hay que saber llegar al cliente y eso necesita siempre contar con el consejo con el asesoramiento de alguien que nos pueda hacer llegar al cliente sin eso morimos es fundamental como os decía antes estar de la mano de los mejores y cuando os he dicho eso os he dicho en lo tecnológico en el marketing y en las ventas esas tres cuestiones sobre todo las dos últimas hay que cuidarlas en extremo en extremo entonces ahí tened siempre mucha cautela y buscad quien os pueda ayudar a llegar al cliente quien os pueda enseñar a llegar y ayudar a llegar porque vosotros os tenéis que dedicar si os vais a dedicar a un pequeño negocio como este os tenéis pequeño de momento ojalá crezca mucho os tenéis que dedicar al proyecto técnico y no tenéis tiempo para lo demás vale es un consejo bueno ojalá ojalá dentro de un tiempo vengas a otra sesión o coincidamos en cualquier punto y me digas oye que me va muy bien me alegraré un montón bueno vamos a ver que cuenta Fernando y con eso y con eso damos por cerrada la sesión que os llegará ya os digo por correo electrónico porque os vamos a mandar el enlace de todo esto cualquier cosita que queráis ya sabéis contactáis con CUP y lo decís cualquier cosa que yo os pueda ofrecer pues también a través de CUP encantado de contactar con vosotros gracias por haber venido me alegro mucho de haber compartido con vosotros hasta ahorita y bueno pues espero que os haya resultado interesante y útil hasta la próxima adiós a todos gracias 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 Gracias.